Hola a todos chavales, aquí Starry Star Gameplay y hoy os traigo un vídeo de cómo comprar una capturadora AC Cap por muy barata, por muy barata, es esta que tenemos aquí, aquí están las imágenes, en total son 18€, 18,54€, muy barata, es un terremoto, la pagas cuando llegas a casa, así que no tienes ningún problema de que te estrape, lo que pasa es que la mayoría de gente que son padres no las dejan por si esto, que si lo otro, pues esta llega a casa y la pagas, bueno lo que tienes que hacer es entrar a la página, la dejará en la descripción, después registraros, no hay que poner DNI ni nada, bueno si para registraros no, pero para realizar el pedido si, y ya está, mira se hace así, a ver, a la cesta, a ver, ahora sigo, de que se haya añadido, damos a realizar pedido, ahora, damos aquí a realizar pedido, ahora, nos pedirá que, nos pedirá esto, yo ya lo he hecho, lo hemos inventado, y damos siguiente, y bueno y aquí estamos, aquí contra el embolso, también hay por el paypal y transferencia bancaria, voy a contra el embolso, vamos a hacer este caso, en total serían 18,54€, pues pinchamos y, y ya está, aquí está todo, ya que he pedido, un poco de información, yo no sé, porque le he puesto todo inventado, como vayan a enviarlo a donde he puesto, que le he puesto tal voleo, pues menudo cagada, pero bueno, ya está, esto es todo, 18€, es muy fácil, se llegará en 4 o 5 días, no pasa nada, esperad un poco, y ya está, bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado y dar a like, por favor, adiós.